Martín, bienvenido al Manchester City. Muchísimas gracias, un placer poder estar acá. Suponemos que hay una persona muy importante en ese traspaso, como es Manuel Pellegrini, con quien ya estuviste en River Plate, coincidiste con él en Málaga y ahora, por tercera vez, volverás a estar aquí. Sí, sí, además está decir que hay una confianza recíproca, que hay un respeto de entrenador a jugador y jugador-entrenador afianzada desde hace mucho tiempo. Justamente, como decías, tuve la posibilidad de trabajar con Manuel, con Rubén en River, donde pudimos salir campeones. Y después, la vida y el fútbol nos volvieron a reencontrar en Málaga, donde vivimos dos años y medio competitivamente hablando, más que exitosos, más que gloriosos. Y bueno, ahora una tercera oportunidad. Está además decir que Manuel fue partícipe de todo esto, porque él deposita la confianza en mí a través de lo que vivimos estos dos últimos años y medio justamente en Málaga. Así que, como siempre digo, ojalá pueda devolver la confianza, en este caso, para Manchester City, para un cuerpo técnico en el campo de juego, que es verdaderamente donde los jugadores tenemos que hablar. Me defino, perdón, como un luchador de la vida, por los principios de donde vengo, por muchísimas adversidades y dificultades que me presentó justamente la vida. Y después, como jugador, justamente eso, un luchador, un aguerrido y un enamorado de esta profesión, en el cual intento siempre trabajar al 100%, con las mismas ganas, independientemente si los resultados son buenos o son malos. Hace muchos años que estoy en Europa y no creo encontrar dificultades para mi adaptación. Y bueno, justamente coincidimos que hay varios chicos de habla hispana y eso no tengo duda que nos va a facilitar la integración al grupo. Después, las ambiciones del club van a ser de ganar, ganar y ganar y uno deberá estar preparado para eso. Tanto con Pablo como con Sergio tengo una grandísima relación de muchos momentos compartidos en la selección. Y con Álvaro y con Jesús, bueno, de habernos enfrentado, así que el respeto, el respeto hacia un colega como con todos los demás. Yo creo que no hace falta que yo pueda definir a, en principio, tanto a Sergio como a Pablo. Ellos ya tienen un tiempo en el club y los dos están demostrando y han demostrado ser grandísimos jugadores. Justo caigo en un periodo que me viene bárbaro para los primeros días de adaptación de trabajo. Yo, si bien los trabajos del cuerpo técnico prácticamente los conozco, siempre hay tareas y cosas nuevas y reglas nuevas del vestuario y en este caso reglas nuevas de una nueva institución. Así que adaptarme a esas pequeñas cosas y después esperar de la mejor manera, de la mejor forma que lleguen los partidos. Físicamente me encuentro bien, porque hice una grandísima pretemporada, una grandísima preparación con el Atlético de Madrid, así que estoy esperando la posibilidad de que el entrenador me llame a estar a su disposición, así que estoy en plena condición. Yo creo que cualquier jugador siempre sueña con jugar primero, con jugar en las mejores ligas. Y bueno, había pasado ocho años en Alemania, en la Bundesliga, una liga muy competitiva, muy hermosa. Y después dos años y medio en España, así que creo que me faltaba justamente poder venir a la premia. Surgió esta posibilidad, por eso no dudé y por eso estoy ansioso por saber cómo puedo realizar en ella. Estoy más que feliz, más que a gusto y con muchísimas ganas de demostrarlo. Bueno, a lo largo de mi carrera siempre varié en tres números. En Alemania fue siempre el número seis, igual que en Argentina, que en River. Después en Málaga pasé al número cinco y en la selección argentina, que es distinta a la numeración a la europea, el número dos. Y como no estaban libres ninguno de esos tres, preferí elegir el 26, que fue el número con el cual debuté en primera división en River Plate. Y utilicé ese número durante seis meses, así que ojalá me traiga la misma suerte, la misma energía y que se cumplan los deseos de alcanzar los objetivos como en ese momento. Hola, soy Martín Demichelis. You are watching City TV.